El jurado de enjuiciamiento resolvió la destitución del juez de familia, Orlando Stoyanov, por considerar que el ahora ex magistrado incurrió en falta de cumplimiento de deberes a su cargo por incidentes de tránsito que protagonizó en junio del mes pasado. Los siete integrantes del jury dieron lugar a la acusación en contra de Stoyanov Isas, quien había sido filmado lanzando contra el pavimento la moto del cadete Franco Azán en Avenida Conquija y Rubén Darío, en Yerba Buena, luego de una discusión. La defensa había rechazado las imputaciones al señalar que su reacción había sido consecuencia de una agresión inicial por parte del motociclista. Además, se alegó a su favor que había pedido disculpas de manera pública por lo sucedido. Esta es la historia del día, así comenzamos América Tucumán Noticias con esta información. Finalmente, por unanimidad, el jury de enjuiciamiento decidió la destitución del ahora ex magistrado Orlando Stoyanov Isas. ¿Cómo estás, Guille? Buenas noches. Buenas noches, Cecilio. Buenas noches a ustedes, que todos los días eligen la pantalla de América para informarse acerca de todo y lo más importante que sucede en nuestra provincia. Día martes, posferiado, comenzamos juntos a informarnos sobre todo lo que ha pasado en Tucumán durante estos días y para eso buscamos los títulos más destacados. Fuertes ráfagas de viento y lluvia en la madrugada. El cambio de clima se hizo sentir principalmente en zonas de Garmendia y Burrullacú. Comenzó el juicio contra el ex fiscal Carlos Albaca. Está siendo enjuiciado por presunto malaccionar en el caso por el crimen de Paulina Levos. Le desfiguraron la cara a un joven en un boliche. Denunció que fue agredido por una persona que no conoce. Le rompieron un vaso de vidrio en su rostro. Estos fueron los títulos más destacados de esta jornada ya de día martes, pero como siempre tenemos la mejor información deportiva. Vamos a buscarlo de la mano, como siempre, de nuestro compañero Daniel Urueña en el piso. Dani, buenas noches. Buenas noches, Guille. Buenas noches, Lampa. El tren del oeste arrasó en Ciudadela. Pasó ferro. Le ganó 3 a 1 a San Martín y complica la ilusión de volver a primera del santo. Muy bien, en minutos vamos a desarrollar esa información. También tenemos un móvil con nuestra compañera Mariana Romero, como lo hacemos todos los días. Hoy sale CIOCY también nuestro segmento denominado Espacio para el Ciudadano, donde reflejamos las denuncias que nos envían al 381-2020-751. Ahí estamos. Todo esto ustedes lo están viendo en directo en nuestras transmisiones, que se realizan a través de Facebook y también en YouTube. Nos encuentran como América Tucumán. Recuerden también que estamos en Twitter, estamos en Instagram, con información durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Y como siempre saben también a disposición nuestra plataforma para ver el noticiero y toda la programación de nuestra casa en vivo a través de la página que es www.americatucumán.com. Bueno, muy bien, así está el panorama en la calle en estos momentos. 19, 58, 21 grados a temperatura actual en San Miguel de Tucumán. Bueno, continúa... Bueno, mucha gente en la calle, ¿no? Sí, se está despejando. Este parate de la lluvia, Guille. Se está despejando bastante. Hoy han venido renovados los dos, con corte de pelo, ¿no? Con corte de pelo, sí, distinto. Sí, se han renovado mis compañeros. Para comenzar... ¿Para quién? Cada uno lo hará a sus respectivos peluqueros encargados. Entonces, comenzamos de esta manera este día martes, post-feriado, con un día que ha sido hasta la siesta tarde que será pasado por agua totalmente después de altísimas temperaturas que hemos tenido durante el fin de semana. Bueno, vamos a ver cómo estaba el panorama durante la mañana en las cámaras de nuestros compañeros, Damián Romero y Renzo Caro. La gente tuvo que, bueno, soportar la lluvia, que fue principalmente en horas de la mañana. Fuertes ráfagas de viento en la madrugada. Ya vamos a estar hablando sobre ese tema también. Pero bueno, quien tenía que hacer trámites, trabajar o salir al centro por algún motivo, bueno, se iba a encontrar con este panorama a lo largo de toda la mañana y cerca del mediodía también teniendo que soportar la lluvia. Que se desató el agua, finalmente, 7 de la mañana calculamos y al partir de las 4 y media hemos comenzado con fuertes ráfagas de viento que se hicieron sentir. Me desperté y le digo, era las 5 de la mañana. 4 y 50, sí. Yo 4 y 36, no lo voy a olvidar. Ah, bueno. ¿Se pudo volver a dormir o no, o ya no? Un ratito me cuesta, sí, ya estoy grande. No, yo me dormí una horita más, un poquito más. Sí, el que fue después. Aproveché. En realidad se abrió la puerta de mi dormitorio por el viento y dije, ah, la pucha. Muy fuerte, fue muy fuerte el viento. Que en Capital no pasó mayores, después vamos a estar hablando sobre esta situación que afectó en cierta parte algunos lugares del interior de la provincia. Bueno, muy bien, ahora ya vamos a desarrollar lo que es la información de esta jornada. Lo veíamos en los títulos, en el tema del día principalmente, lo que ha sido finalmente la destitución del juez de familia, el doctor Orlando Stoyanov Isas, por su mal accionar en la vía pública. Recordemos que en junio de este año se viralizó un video en el cual se observaba al ex magistrado arrojar una moto de un cadete en un incidente en plena avenida Conquija. Bueno, luego de esta viralización, finalmente la Comisión de Juicio Político, bueno, aceptó los cargos que estaban en su contra y la llevó al jury. Esto se desarrolló en la jornada del día de hoy, ya buscando la resolución final por parte de cada uno de los miembros que integran este jurado, los cuales tuvieron que determinar a favor o en contra de la destitución. Se dio por unanimidad de apartar, finalmente, a este juez de su cargo. Una determinación que era bastante esperada, sobre todo por la condena social que tuvo este caso luego de, como lo decía Cecilio, viralizarse las imágenes. Si te parece, vamos a compartir la próxima nota para saber qué es lo que sucedía muy temprano en horas de la mañana. Un fuerte componente político. Y lo jurídico en el juicio político está reducido a algunas cosas. Somos conscientes que esto no es un tribunal de derecho, no es un tribunal jurisdiccional. Que creo que si hubiéramos estado en un jurado de índole jurisdiccional que aplica el derecho, seguramente la suerte hubiera sido distinta. ¿Pero entonces la justicia, si la llevan a la justicia, va a tener otro resultado? Bueno, somos, desde esta perspectiva podemos ser prudentemente optimistas. ¿Cómo lees entonces la... Sí, sí, seguramente que sí. Hasta aquí, sí. Reitero que hay que leer los fundamentos. Teniendo en cuenta los acontecimientos que se dieron políticamente con las elecciones y demás, ¿cómo hay que leer entonces para ustedes la decisión del tribunal teniendo en cuenta que los órganos políticos buscan legitimarse a cada paso, en cada acto de proyección social, los órganos políticos, y este es un órgano político, busca legitimación social. ¿Esto quiere decir que han querido congraciarse con algún sector de la sociedad que pueda haber entendido esto como necesario? La legitimación política es la pretensión de ganar consenso social, respeto de la sociedad, bueno, eso. ¿Es decir que la mediatización del caso fue fundamental para este pacto? Seguramente el componente mediático es decisivo. Yo le digo a usted que si esto hubiera ocurrido entre dos particulares, no hubiera pasado de un incidente. Y, en otra perspectiva, tampoco hubiera dejado de ser un exabrupto. Y un exabrupto, la única sanción que tiene aquí en todos lados es la condena social, el repudio social que esa situación puede generar. Pero un exabrupto que tenga una sanción gravísima de destitución de un juez que es técnicamente excelente y éticamente correcto, un juez que tiene un enorme compromiso con la magistratura, lo han dicho aquí los testigos que han declarado una permanente entrega por el cargo y por el hacer jurisdiccional correcto. Estas eran las palabras del abogado defensor del ex magistrado Stoyanov. Hablamos del doctor Mario Racedo, quien, bueno, describió esta decisión por parte del jury de enjuiciamiento como un tema meramente político. Y desde su punto de vista, ya con la condena social, este hecho estaba como terminado. También, no hay que olvidarse que el magistrado, ahora destituido, en su momento resarció económicamente con 200 mil pesos al cadete por este daño que, bueno, todo el mundo vio a través de las imágenes que se reflejaron en las redes sociales. Lo cual no fue suficiente, claro, debido a la formalidad que debe tener su comportamiento, más aún al tratarse de un funcionario público con el cargo en el cual ejercía. Y es por esto que también se han pronunciado desde los mismos integrantes del jury de enjuiciamiento quienes finalmente determinaron destituirlo en la jornada de hoy. Si te parece, vamos a compartir en esta línea de información en primera instancia la palabra de Raúl Pellegrini. La única denuncia que prosperó en contra del juez Estoyanov es la que fue tratada hoy por el jurado de enjuiciamiento. Recordemos que la Comisión de Juicio Político ha desestimado varias denuncias que se habían presentado y esta tiene que ver con el comportamiento del magistrado en la vía pública que ha tomado conocimiento de la sociedad a partir de una viralización de un video donde se lo observa al magistrado en actitudes impropias de un funcionario de tal jerarquía. Y en este sentido la Comisión de Juicio Político obviamente planteó la acusación ante el jurado y hoy el jurado ha resuelto por unanimidad de los presentes la destitución. Quiero advertir que estas son situaciones absolutamente desagradables, son realmente muy difíciles para todos los que tenemos alguna decisión, alguna incidencia en todo este proceso, porque bueno, realmente son decisiones que hay que tomar y que en definitiva se lo ha hecho en función del convencimiento de que era lo que había que hacer. Pero sí también hay una cuestión institucional de un poder que nosotros estamos viendo que está en crisis y que realmente hace falta la necesidad de una mirada hacia adentro del Poder Judicial y de analizar por parte de todos los magistrados, fiscales y sus integrantes que realmente hay que tratar de apegar a la ley y al buen comportamiento como magistrado. Muy bien, luego del jury de enjuiciamiento estuvieron en ese lugar presentes en la legislatura de Tucumán miembros de la Asociación Padres en Familia que nuclea a aquellas personas que tienen inconvenientes sobre todo para ver a sus hijos debido a ciertas decisiones que toman magistrados en cada uno de los lugares de la justicia, principalmente en el tema de familias y sucesiones. En ese lugar, en la cuarta nominación, trabajaba el juez Orlando Stoyanov Isas y estas personas que estuvieron reunidas en ese lugar estuvieron sobre todo para escuchar la destitución de este magistrado a quien les cuestionaron brutalmente su accionar a lo largo de su historia jurídica. Estamos muy emocionados, empezamos a creer un poquito en la justicia, al menos en el control desde el Poder Legislativo porque la verdad que creemos que ciertamente todavía se queda corta el hecho que se ha destituido solamente por un incidente vial, porque nosotros tenemos una reiteración de eventos de este personaje, de este ex juez que lamentablemente ha destruido muchas familias y muchos niños. Por eso nosotros estamos constantemente por él y por dos o tres jueces más, no todos, pero dos o tres jueces más, estamos luchando por volver a estar con nuestros niños. Somos un grupo de familiares injustamente impedidos de contacto. ¿Cuánto tuvo que ver él en este impedimento? Él es un personaje siniestro que tuvo que ver hasta en el caso del homicidio de los niños, en el caso Fusilieri, tuvo que ver en esperas tremendas. Hay casos, nosotros tenemos casos de 5, 6, 7 años de imposibilidad de familias de ver a sus niños y solamente es por estas demoras injustificadas, por temas de muchas veces relacionados con la corrupción, con los amiguismos políticos, relaciones por ejemplo con abogadas como la doctora Remis de Poviña, hay cuestiones políticas que están metidas en el medio y este juez fue el peor en este sentido. Lamentamos que solamente la destitución haya sido por este incidente. Continuamos ahora con más información, vamos a cambiar de tema para hacer referencia a lo que conversábamos al comienzo de nuestra emisión del día de hoy, un martes que arrancó después de este feriado con intensas ráfagas de viento durante las primeras horas de la mañana como así también una tormenta que nos acompañó por las primeras horas en gran intensidad después fue disminuyendo y como lo vimos ahora hasta el momento ya paró aparentemente va a continuar de esta manera durante el resto de la semana pero sobre esto buscamos la palabra desde Defensa Civil de Fernando Torres quien también hizo referencia al día de la Defensa Civil que se conmemora en esta jornada. El Día Nacional de la Defensa Civil hoy se está conmemorando en todo el país estamos conmemorando un día luctuoso, lamentable, digamos, que ha sido el terremoto de Causete en el año 1977 y luego en la década del 80 se declaró ya oficialmente como el Día Nacional de la Protección Civil y es muy significativo ese día ya que la verdad que la acción que se hizo desde todos los organismos de primera respuesta y las ayudas humanitarias han evitado que los daños dentro de ese terremoto del año 77 hayan sido mayores. O sea, ahí es donde se pone de manifiesto que la organización y la conciencia de los riesgos que se está pasando o que tenemos actúan en la prevención de manera muy favorable. Así que bueno, ese es el día y lo estamos conmemorando hoy. Por otro lado, altas temperaturas se están viviendo estos últimos días en Tucumán y ayer a la madrugada la sorprendente vientos fuertes que se dieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los mismos? Bueno, en lo que es defensa civil, que estamos funcionando 24 horas, la mayoría de las llamadas son por la caída del servicio eléctrico. Han caído también postes en algunos sectores que han arrastrado el tendido eléctrico, caída de árbol, también tenemos en las talitas que afectó el servicio eléctrico, pero la mayoría de las llamadas son esas. El impacto más importante es ráfagas hacia el este, lo que es los registros que tenemos en el este. Desde Burriacú también nos dijeron que es sectores más afectados, ha impactado también en el cableado eléctrico. Árboles, también se reportan que ha caído en el lugar, pero bueno, este fenómeno, la particularidad son las ráfagas intensas. Volúmenes de agua bastante bajos, las mediciones, los puntos más de mayor registro, estamos hablando de 20 milímetros o 25 milímetros, en varias horas, lo cual no ha generado ni inundaciones, no ha habido desborde de canales, menos del río, no ha habido evacuado. ¿Ha habido caída de árboles? Sí ha habido caída de árboles, algunos no han llegado acá, nos estamos enterando por otros medios, a través de ustedes que nos están diciendo, con lo cual tomamos todo esto, pero al 103 que hemos recibido anoche cerca de 15 denuncias, la mayoría están referidas al servicio eléctrico. Cambiamos ahora de información y vamos a referirnos al inicio finalmente del juicio contra el exfiscal Carlos Albaca por su presunto mal desempeño en la investigación del crimen de Paulina Levos. Por supuesto fue celebrado en cierta parte por el papá de Paulina, Alberto Levos, quien lleva este peregrinero hace tantísimo tiempo buscando justicia por el aberrante crimen de su hija. Lo que pide es que Albaca finalmente diga quienes están detrás de este asesinato para poder seguir la pista y finalmente sacarle el velo a este crimen que condena a nuestra provincia. Este es un día que marca un hito en la provincia de Tucumán y yo la primera emoción que tengo es agradecer a todas las personas de bien que han posibilitado que hoy estemos en esta actividad de un juicio oral a un personaje tan siniestro, tan pervertido como este Carlos Albaca que tanto daño ha hecho a la provincia de Tucumán, al poder judicial y que ojalá Dios ilumine al fiscal, a su equipo, a los jueces y que le apliquen la máxima condena a este tipo que sabe quiénes son los asesinos de Paulina porque eso no tengo la menor duda. ¿Es el principal encubridor, Alberto? Es el principal encubridor, es el que se ha ocupado de destruir las pruebas, se ha ocupado por acción o por omisión de interferir terriblemente en la marcha de la investigación, él que era el responsable ha hecho todo lo posible para proteger a los asesinos de Paulina y a los encubridores bajo la batuta, no tengo la menor duda, de José Alperovich. A este tipo, ese poder político de Alperovich, junto con Cito Terán, con Marcelo Caponio, que no le querían hacer juicio político, que le han permitido que se fuga del poder judicial cobrando una jubilación de privilegio. Ese está sentado en el banquillo, lo ha acusado y va a tener que responder por sus malas acciones. Alberto, si tenemos que hacer un poquito de memoria, desde la parte de su función, la parte técnica, recordemos que hubo pruebas que se perdieron, hubo pruebas que dejaron de tener valor a lo largo del tiempo, ¿es por responsabilidad de él? Totalmente. Imagina, había siete cabellos en el cuerpo de Paulina, que eran de Paulina, y Alvaca no hizo las comparaciones genéticas, no hizo las pericias genéticas sobre Larva, sobre la tierra del lugar donde la encontraron a Paulina, no hizo los cruces de llamado telefónico, no investigó ninguna hipótesis planteada por él mismo. Lo único que hace el tipo era desviar la investigación con el objetivo de proteger a los asesinos de Paulina. Eso está absolutamente comprobado en el expediente, así que yo no tengo duda que los jueces van a aplicar una condena ejemplar para que estas situaciones no se repitan. Muy bien, Dani, hablamos de deportes, y en los títulos mencionabas a San Martín, que ya perdió contra Tigre y ahora una nueva derrota contra Ferro. Contra Ferro, ¿cómo le va, Lampa? ¿Cómo está, Dani? ¿Todo bien? Saludo a su pafer. Sí, igualmente. Ahí. Parecido nos dejó, ¿eh? Sí. Está desparejada más de luna. Y bueno. ¿Qué cuenta? Está repavimentando, no sé, de verdad, ¿no? San Martín, a ver, Lampa. Ayer era un partido en San Martín, tenía que mostrar autoridad, no mostró. Donde tenía que imponer condiciones, no lo hizo. Y un partido donde este equipo exasperaba. Te daba ganas de entrar a la cancha y... ¿Se sintió el golpe del partido anterior? Y a lo mejor sí, venía bien sólido en defensa, pero ayer no tuvo volumen de juego, la verdad que fue una lágrima. Le marcaron tres goles en dos partidos, algo que no sucedió a lo largo de la temporada regular. Sobre todo el segundo, mientras vemos las imágenes entonces de lo que pasaba en la Ciudadela, Lampa, mirá el ingreso de Ferro, los dos con camiseta alternativa, una Ciudadela repleta. ¿Cómo? Tembraba la Ciudadela, digo. Sí. El árbitro del partido, un campo de juego aceptable. Mirá las tribunas, Lampa. Calor, Daniel, ¿eh? Ahí está el Brian, la marca de Lucas Diarte. Vino el centro... Molina. Y el cabezazo del nueve, al palo derecho, no llega a Arce. Algunos decían, tuvo que salir, nada hay que hacer el arquero, el contrario. Fíjese, lo pierde el dos, se queda parado el dos, que es López, y cabecea Molina, anticipando a Cano, que no se esperaba esa marca. Claro. No era hombre de él tampoco. No, 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 no. Y el uno a cero para Ferro, la gente esperaba la reacción de San Martín. Pero... Pero, regala a San Martín la pelota, cuando toquetea para atrás, y cuando busca el pase en ofensivo lo hace mal, define el Brian Fernández. Fíjese en la cobertura defensiva, Pellerano se queda esperándolo mucho. Pellerano lo sacaron, ¿no? En el primer tiempo. Sí, sí, sí. Y ahí está el festejo del hombre, ex-race, sin defensa y justicia, fútbol mexicano, en Estados Unidos. Fíjese Pellerano, se queda, se queda. Pero mirá cómo pasa este. Y avita. Bájalo. Bájalo. Claro. Ahí parecía que ya estaba liquidado el partido, ¿no? Con este dos a cero. Sí. Sobre todo en el primer tiempo que se iba. Pero San Martín iba a encontrar el descuento rápido, casi de casualidad. Sí, vamos a ver acá. El centro, la pelota que va a derivar en Diarte, que se la lleva por delante, el arquero queda contra pierna y la empuja antes de que ingrese Lucas para asegurar y el dos a uno. Esto presumía algo que sí iba a pasar en el segundo tiempo, pero un ratito. Sí, que San Martín iba a buscar el empate. Que iba a imponer San Martín las condiciones futbolísticas. El festejo en la tribuna. San Martín volvió a la línea de cinco en el primer tiempo. Después cambió en el complemento. Sí, pero San Sotre en un partido para el olvido. Tenía la misión de desbordar, de llegar por las bandas. Tuvo una. En el primer tiempo Tino Costa, ahí está la dupla. Fueron muy bien recibidos la dupla y... Gonzalo Rodríguez. Esta muy buena jugada. San Sotre gol. Era el empate. Ancho. Y se terminó. Eso fue lo único de San Martín. Después de este golazo de Mosca, algunos decían, ¿cómo no lo hizo cuando jugaba acá? Ah, bueno. Bueno, acá le dio de zurda, la colgó del ángulo, no lo festejó Mosca. Primer gol de Mosca en ferro. Mira quién le hace a San Martín. Nada que hacer para el arquero, tampoco le digo. Parecido uno de Tino Costa frente a San Martín en San Juan. Bueno, acá nos acotan... El potente con comba. Nos acotan en la producción que le hizo el mismo gol jugando en San Martín a San Martín en San Juan. Ahí está. Perdón, fue Tino. Tino Costa. Tino Costa. Sí, Tino Costa. Y San Martín tenía este, Stigarrivi. Y la pelota que pasa cerca al 9. Sí, señor. Muy poco abastecido. Sí, no, le llegó un poco la pelota. No, le llegó. ¿Qué le puede decir al 9 si no tuvo una chance? Sí. Y la chance se la tienen que generar los desmedios. San Martín en un juego productivo tirando la pelota para atrás, retrocediendo en demasía. La última, Tino Costa, que le quiso pegar al arco, no sirvió. Y Bigliano. Y el final del partido. Un 3 a 1 que llama la atención y es un... Un sólido ferro. Ferro no vino a especular ni nada. Lo mismo que Tigre. Vinieron a buscar el partido. Sí, sí, sí. Bueno, y a San Martín se le complicó. Bueno, habló de Murner al término del encuentro, Daniel, en conferencia de prensa. ¿Los jugadores se retiraron sin hablar? Los jugadores se retiraron sin hablar, pero el técnico dejó algunos conceptos. Dijo que le queda alguna bala. Una bala para el próximo partido. Espero que esté afinada la puntería. Manejamos la pelota. Teníamos el control del partido y bueno, estos partidos se definen por detalles. Creo que ellos tuvieron la contundencia que tuvimos nosotros a lo largo del partido. Creo que nos pasó ahora estos últimos dos partidos. No nos venía sucediendo. Creemos que la solidez era algo que nos mantuvo y nos posicionó ahí arriba. Lamentablemente, estos últimos dos partidos no la pudimos tener. Y estos partidos son así. Un equipo que tiene muchísima jerarquía, que tiene jugadores realmente interesantes. Y bueno, nosotros creo que si vamos al análisis del partido, tuvimos nuestro momento y no lo hemos podido aprovechar. creo que hemos generado situaciones, inclusive cuando íbamos perdiendo, también en el segundo tiempo para empatar el partido y no pudimos. Esa es la realidad. La verdad que todavía queda una bala y nos trataremos de aprovecharlo. Bien, la palabra de Demuner, Daniel, se lo notó diferente al técnico, ¿no? Sí, golpeado. La previa del partido con Tigre había puesto un tuit parecido a lo de Gallardo, que había que creer, con qué creer. Pero viendo lo que se vio ayer es difícil creer. Bueno, y lo que es difícil de creer también es que sigan sucediendo episodios lamentables en la cancha, ¿no? Sí, vemos las imágenes de lo que pasó, porque había un grupo de hinchas de ferro que habían decidido instalarse en la parte alta, festejaron los goles, dice que se burlaban de la gente de San Martín y motivó. ¿Eran hinchas de ferro o parte de la dirigencia? Y barra bravas. ¿Sí? Barra bravas de ferro Carrero Oeste, según me decía, me daba cuenta que mirá, ese no es dirigente. Claro, sí. ¿Me entendés? Mirá la pinta nomás y ya te da ganas de meterlo preso. Igual, mal, mal la gente en reaccionar de esta manera. Claro. Innecesario. El 112 repartido a diestra y siniestra. La policía bien gracias a los empujones nomás. Sí, tratando también de no ser agredidos y de sacar a la gente de ferro que se había instalado ahí en la zona alta de una de las plateas de San Martín. ¿Da cuenta también, Daniel, de la inoperancia del personal policial para trabajar en este sentido? Claro. A ver, tenía un amigo, el doctor Obey, que estábamos en la platea y decía, a mí me sacaron el encendedor, pero dejaron pasar 40, 50 y Jeffers. Sí, sí, sí. Así que eso habla a veces de las incoherencias con las que se realiza los trabajos. Esto fue en un momento caliente del partido cuando San Martín ya iba 2 a 0 y además luego llegó el descuento de Diarte. Bueno, episodios que no tienen que suceder más. Antes del segundo fue. Sí, sí. Antes del segundo gol. Bueno, bueno, esto pasó en San Martín entonces, no tiene que pasar, la gente no tiene que le diga a nadie, pero bueno, pasó. Bueno, muy bien, en minutos vamos a tener más información con el campeón de la Liga ya, ¿no? Sí, señor, que es Unión del Norte. Muy bien. Vamos a continuar ahora con más información, cambiamos de tema y nos ocupamos del crimen, del juicio por el crimen de Ana Dominé que se ha retomado en la jornada de hoy ya en instancias donde se busca la querella poder determinar finalmente lo que el fiscal también está ahondando y es determinar quiénes han sido los culpables y cuál condena podría dársele a cada uno de ellos. En esta instancia determinante para este juicio nueve acusados están en el banquillo cada uno dando su defensa con los testigos correspondientes en el caso pero tuvo en el cuarto intermedio de esta jornada un episodio bastante confuso que se reforzó luego con videos presentados por la justicia dentro de la misma sala y es que nada más y nada menos que uno de los hijos de Ana Dominé denunció que uno de los acusados justamente le hizo una señal con su mano en el cuello lo cual determinó inmediatamente para él lo que significa una amenaza de muerte lo explicó en la próxima nota el abogado querellante de la familia Patricio Char la situación inusual sucedió adentro de la sala y decidimos hoy ya ponerlo en conocimiento del tribunal que fue una amenaza aparentemente digo aparentemente porque las cámaras se van a chequear donde Nicolás uno de los querellantes denunció que otro de los acusados le hacía señas con el dedo deslizándose por su cuello a modo de amenaza de muerte lo que generó obviamente todo este problema y que está siendo chequeado por los jueces para ver si el fiscal toma alguna decisión al respecto o manda a investigar o ya veremos qué es lo que sucede describe Nicolás exactamente qué le hizo describe que en un cuarto intermedio cruzaron miradas y en esa mirada aprovechó Bisuara para con un gesto amenazante en el cuello de algún modo intimidar no entendemos cuál es el objetivo digamos porque nada de lo que puedan llegar a hacer va a cambiar situación procesal alguna ya sea en su beneficio o en su contra es una situación que se repita en la familia porque hemos escuchado por ahí otras situaciones incómodas o amenazantes que han vivido otros miembros de la comunidad es algo que se viene repitiendo en las audiencias bien ya lo ha pedido el tribunal le ha pedido especialmente a los imputados que a través de sus abogados también hagan llegar a sus familiares por las dudas de que cesen con este tipo de hostigamiento hostilidad hacia las partes creyentes y hacia las otras personas que vienen a presenciar el juicio es algo como te digo se ha reiterado en las audiencias la tercera vez que se da y bueno hemos decidido ahora hacerlo público y también reclamarlo en la audiencia habló también luego de este cuarto intermedio solicitado por el tribunal que está juzgando a los imputados por el crimen de Ana Dominé el abogado defensor de Edgardo Bisuara a quien veíamos en las imágenes recién quien aseguró que su defendido se rascó únicamente el cuello que él no estaba presente en el momento en el cual se denunció esta presunta amenaza y con respecto a más información en torno a este juicio finalmente el fiscal que está a cargo de este debate oral el fiscal sale solicitó la prisión perpetua para cuatro de los imputados en ningún momento se los indicó hubo el malentendido estamos atravesando una situación traumática para los chicos y él pensó porque se rascó el cuello de que lo estaban amenazando en ese momento yo no me encontraba porque habíamos hecho un cuarto intermedio pero este jamás jamás se amenazó en todo el curso del debate que fueron varios días siempre se manejó muy cordialmente y sin hubo ningún inconveniente de mi defendido que pidió que se revisen las cámaras justamente para ver exactamente que sucedió exactamente yo pedí que se revisen las cámaras porque como le dije en ningún momento lo amenazó estando cuando yo estaba y a lo largo de estos debates orales que son varios días ya jamás hubo ningún tipo de amenaza ni durante el juicio ni durante todo este tiempo que estamos transitando este juicio nunca hubo amenaza ni de familiares ni de menos de mi cliente ¿cómo observa el proceso? estamos en la etapa de aleganza si esta defensa presentó testigos en donde lo alejan a mi defendido del lugar del hecho son testigos que dueños de almacenes donde declararon que ese momento que ese día y esa hora mi cliente se encontraba en ese lugar Continuamos con más América Tucumán hacia allá de poco a poco completar el programa informativo y es por eso que buscamos los breves pegadito tenemos la pausa y ya nos reencontramos porque está listo para ustedes el espacio para el ciudadano y retomar este día martes juntos en familia y bien informados a través de un comunicado a la unión tranviarios automotor del interior del país informaron que el viernes 26 de noviembre habrá un paro de colectivos por 24 horas en reclamo de aumentos salariales que no se han dado al sector desde Uta Tucumán confirmaron que adhieren a la medida que comenzará a regir a partir de las 0 horas de este viernes para el transporte de corta y media distancia fuimos claros en nuestro pedido pretendemos que los trabajadores del interior el mismo incremento salarial que se ha acordado hace ya más de un mes con nuestros compañeros del AMBA los tiempos de los trabajadores se han agotado sin alcanzar un acuerdo que contemple nuestros legítimos intereses resaltó el comunicado firmado por el secretario general de UTA a nivel nacional el pasado lunes por la noche se desató una pelea entre los presos alojados en la comisaría número 15 del manantial sur que requirió una rápida intervención del personal de la misma con la colaboración de otras unidades especiales los internos fueron reubicados en otras dependencias tras ser asistidos por personal de salud cerca de las 23 horas efectivos de la dependencia escucharon a que algunos de los presos se estaban peleando violentamente y solicitaron colaboración de uniformados de 911 que patrullaban la zona para poder intervenir sin ser superados en su número el cuartelero abrió la zona del arresto y se redujeron a 5 jóvenes entre 20 y 27 años que se propinaban golpes de puño y patadas el gobierno nacional lanzó el programa fomentar empleo que busca asistir a las personas que poseen dificultades a la hora de ingresar al empleo formal respecto al desarrollo de su proyecto ocupacional a través del acceso a prestaciones que les permitan mejorar sus competencias laborales e insertarse en empleos de calidad según lo comunicó hoy el ministro de trabajo de la nación así se estipuló que los beneficiarios podrán acceder a servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo servicios de intervención laboral servicios de formación profesional y certificación de competencias laborales activos de la dirección general de delitos rurales y ambientales de la policía realizaron diversos procedimientos durante la última semana donde rescataron animales maltratados y robados en la zona de la ramada se secuestraron 10 animales vacunos por maltrato animal en una causa que la unidad fiscal de decisión temprana que luego fueron entregados a la fundación matías para su cuidado además por avigiatos se secuestraron tres animales y en el control de rutas se detuvieron cinco animales más sueltos para evitar accidentes de tránsito en otro procedimiento importante también realizado por personal del cenaza se incautaron 1400 kilogramos de pollo verduras y frutas que no contaban con la documentación habilitante y eran trasladados sin la cadena de frío correspondiente por otro lado otros dos controles donde se encontraron 180 kilogramos de carne vacuna que fueron puestos a disposición de la dirección de ganadería de la provincia muy bien continuamos en América Tucumán Noticias es momento de ver los reclamos que nos envían al 381-2020-754 en el espacio para el ciudadano ahí estamos vamos a ver cuál es el primer reclamo la primera foto retomamos este segmento que lo hemos dejado un poquito abandonado durante la semana pasada pero ya estamos pendientes de poder brindarles en la medida de lo posible una solución bueno a ver esto que vemos en imagen lo primero que vemos a continuación es en avenida Francisco de Aguirre y Suipacha este árbol que se cayó que quedó ahí o que lo han talado y que ha dejado a la gente justo en una parada de colectivos con ciertas dificultades para bueno esperar que pase el colectivo ¿sí? muy bien tenemos más señor director ahora sí así queda ahora una calle cuando está inundada completamente en Concepción la calle Echeverría cuando llueve la gente no puede salir un desastre ¿sí? ¿se ve? muy bien continuamos nos vamos a la calle Honduras esto es el acceso directo por calle Honduras hacia el parque 9 de julio ¿sí? está a dos cuadras de dos hoteles muy importantes en la zona y fíjese la cantidad de basura acumulada de ramas de árboles no, claro no se puede es también parte de cultura de la gente ¿no? educación sí, 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 sí por supuesto bueno y por último también esto pasa en la escuela de la patria ¿sí? en este lugar estacionan en cualquier parte cuando van a buscar a los niños a la institución ¿sí? fíjese el embotellamiento que generan había una ambulancia en ese momento tratando de de pasar las motos que se meten por la vereda que bajan y si van en contramano bueno son motos de personas de a tres en la moto ¿sí? sin casco nadie cumple ninguna regla vial aunque en Tucumán un desastre y se advirtió desde tránsito que iban a poner importantes operativos que se ve en algunos colegios y escuelas o por lo menos yo lo veo no alcanza tampoco debido a la cantidad de establecimientos que hay no hay personal pero la gente también tiene que colaborar muy complicado ¿sí? sí es la falta de conciencia o de empatía de decir bueno vamos a tratar de organizarnos complican muchísimo realmente hay días que los horarios de salida de colegio son caóticos muy bien así pasó el espacio para el ciudadano nos envían sus reclamos al número que está en pantalla bueno cambiamos de tema y hablamos de una situación que se vivió en un boliche muy conocido de la capital tucumana la imagen es de Mariano Díaz un joven que estaba bailando y que de repente sufrió un tremendo golpe en su cara por parte de una persona que lo golpeó con un vidrio le desfiguró prácticamente la cara vamos a buscar con la próxima nota el testimonio de Mariano lo que pide es que el local donde se encontraba en el momento que arrojaron el vaso el cual impactó en su cara y le destrozó con los vidrios lo podemos ver es tremenda la imagen puedan colaborar para dar con los agresores finalmente aseguran los dueños de este lugar que cuentan con cámaras de seguridad y que podría agilizarse este trámite vamos a escuchar su relato de lo que sucedió la noche del sábado en la cascada yo estaba bailando con mis primos y un amigo y de la nada vino una persona que me reventó un vaso en la cara sin saber quién es sin haber discutido antes y se fue la verdad que quedé muy shockeado porque como te dije no sé quién es vino de la nada me pegó y se fue no hubo ni un cruce nada previo no, no, nada previo por eso te digo nada previo no hubo una discusión antes nada no sé por qué hizo eso la verdad ¿estás en condiciones de identificar o esperabas ver las cámaras de seguridad ¿te las mostraron? bueno me mostraron o sea la cascada tiene 50 cámaras de seguridad y justo hay 6 cámaras que grababan en el lugar donde yo estaba en diferentes ángulos pero en el lugar donde yo estaba justo esas 6 cámaras me dijo el dueño que no andaban desde 2 de noviembre entonces sin esas cámaras es imposible identificar a la persona ¿no? porque la verdad no le vi la cara como digo fue tan rápido no sé quién es así que cada detalle si alguna persona fue y sabe de cómo estaba vestido con qué chica estaba a qué hora se fue seré de gran ayuda para encontrar a esta persona ¿erradicaste la denuncia? ¿estás asesorado legalmente? sí, sí erradicé la denuncia y estoy asesorado ¿dónde te atendieron? primero en el boliche y después te llevaron a un hospital sí, primero en el boliche y después vino la ambulancia y me llevaron al centro de salud donde me hicieron los puntos en la nariz en el labio superior e inferior y en la mejilla bueno Daniel retomamos el deporte para hablar del campeón de la liga tucumana de fútbol fue Unión del Norte en definitiva un partido envuelto en polémica que no se jugaba que finalmente se jugó ¿qué pasó? ¿por qué no se va a jugar? ya a ver defensa civil de la municipalidad no autorizaba el estadio de Central Norte la policía tampoco fue se contrató seguridad privada muchos escollos para este partido más si lo juguemos contratemos policía o seguridad privada en este caso y se jugó el partido que fue visto en directo por toda la provincia de Tucumán vamos a las imágenes entonces porque fue transmisión de Canal 5 ganaba Bellavista con el gol de Gómez Albarracín de cabeza cruzando y poniendo el 1 a 0 solo cabeció seguí festejando a Lobo Re el 1 a 0 para Bellavista vemos la reiteración a ver el centro uno que la peina y el cabezazo arriba no llegaba no llegaba el arquero más que iba contra pierna pero Unión del Norte iba a llegar a la igualdad Verón 36 del complemento Daniel Verón Verón que grande sos a ver se pasa el defensor si la baja si la baja bien el que llegaba ahí lo deja solito para que verón que es el goleador de Unión del Norte la figura del torneo si señor y el 1 a 1 a los penales nos vamos donde fue figura Íñigo el arquero el arquero el arquero de Unión del Norte que atajó dos penales Verdiguero que había sido la figura en la semi para Bellavista no atajó una no pudo bueno Franco Navarro ahí está y después Rivero son los que van a errar acá la clavan al ángulo este está mal Álvarez y ahí está la última a ver el remate el arquero y el arquero no se daba cuenta se había ganado y es campeón sí rajemos al vestuario porque estaba lleno de gente en la cancha invadieron los hinchas los hinchas de Bellavista que protagonizaron unos desmanes sí que sé como arrojan cosas ahí se lo ve al presidente de la liga ya entrada a la tarde entregando el trofeo aplaude Pepe Suaznávar el primo sí con alegría porque Unión del Norte por primera vez campeón de la liga tucumana de fútbol felicitaciones para el técnico Mauricio Galván merecido título fue el equipo más regular merecido aparte se apostó al trabajo Galván está hace un tiempo importante ya ahí en Unión del Norte y esta vez entonces pudo coronarse campeón el miércoles comienza el torneo regional o torneo del interior porque claro ya comenzó en realidad pero como acá no había definición entonces se esperó a los partidos de la liga tucumana y le acomodaron para que jueguen el miércoles felicitaciones entonces para el nuevo campeón de la liga tucumana quien te dice no de esas seguimos el torneo del interior también por el 5 bueno a esperar y a ver entonces seguro que sí vamos a continuar ahora con más información en la próxima nota compartimos junto a ustedes la palabra del gobernador Osvaldo Jaldo quien hizo referencia a los controles de precios asegurando que desde la dirección de comercio de nuestra provincia van a intensificarse los controles para que cada uno de los locales cumpla rigurosamente con esto que es un beneficio que se pretende por parte del gobierno nacional que repercuta sobre la economía de cada uno de los argentinos todos coincidimos que el proceso inflacionario es un problema y que golpea duramente el bolsillo de los argentinos y cuando hablamos de inflación estamos hablando de incremento de precios es decir por más esfuerzo que haga el sector público en dar incrementos salariales o por más esfuerzo que haga el sector privado en reforzar y dar incrementos salariales a su personal si no se paran el aumento de precios si no frenamos el proceso inflacionario evidentemente todo el esfuerzo que se haga desde el sector público o desde el sector privado evidentemente no va a producir el efecto que nosotros buscamos que la gente pueda con el sueldo llegar y tener acceso a las necesidades básicas que necesita un ser humano para poder vivir entonces yo lo que creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer todo lo que tenemos responsabilidad institucional yo también de instrucciones a la Secretaría de Comercio para que se profundice el control en la provincia de Tucumán para que se hagan respetar los precios de referencia indicado a nivel nacional y elaborado también en la provincia de Tucumán porque muchas veces un mismo producto no vale lo mismo en Capital Federal que en la provincia de Tucumán es decir también tenemos una lista de precios máximo elaborado en la provincia de Tucumán pero esta lucha y esta batalla por frenar los incrementos de precios no vamos a bajar los brazos porque este es uno de los mayores problemas que tenemos y que a la gente no le está alcanzando el sueldo para llegar a fin de mes continuamos ahora con más información y en la próxima nota vamos a hablar sobre el incremento desmedido en el precio de la carne el cual desde el gobierno nacional estuvo de alguna manera paralizado hasta este día lunes pasando el fin de semana aseguraron que se iba a congelar pero el aumento continúa lo que se pretende ahora es poder estabilizarlo hasta que finalice este 2021 sin embargo desde Fodecus que es la organización de usuarios y consumidores de defensa en nuestra provincia lo que piden es desde hoy hasta el 30 de noviembre un paro de carne esto significa no comprar no consumir la verdad que pagar mil pesos un corte de un kilo de carne parece una barbaridad digamos nosotros creemos que muy exagerado el precio muy elevado y que no corresponde pagar razón por la cual hemos convocado una huelga de compra de carne por siete días comienza hoy 23 y termina el día 30 no vamos a comprar carne vacuna y vamos a usar otro tipo de elementos para reemplazar ya sea carne de pollo pescado u otro elemento pero no hay que comprar carne vacuna porque no se puede pagar mil pesos el kilo de carne implica que si una familia tipo consume un kilo de carne por día son 30 mil pesos y ahí jubiló ganan 21 mil es decir ni siquiera para la carne alcanza el tema nos parece exagerado así que el gobierno tendrá que garantizar el abastecimiento en el mercado interno para el consumidor por un lado y los más tarifas tendrán que ajustarse pero no pueden cobrarnos a nosotros en precios de dólar en precios de exportación cuando en realidad nosotros somos los dueños acá de la carne vacuna ¿ya se han comenzado a visibilizar estos incrementos de precios en los supermercados en las carnicerías? ya se empezó a visibilizar usted va a cualquiera de los supermercados y va a ver los cortes de carne que son 1200 1300 otros de 800 el promedio es 1000 pesos así que esperamos que el secretario de comercio Feletti que tenía reunión hoy en Buenos Aires pueda acordar los cortes de carne si no no puede ser que más de la mitad de la población no tenga acceso no pueda comprar no pueda consumir carne y un pequeño grupo si lo puede hacer hablamos ahora de números positivos en cuanto a lo que arrojó el turismo este fin de semana largo desde el año 2019 que no se veía una gran cantidad de flujo de personas en los distintos puntos del país para disfrutar de lo que ha sido este feriado con fines turísticos ya casi el último que hemos tenido de días consecutivos para poder disfrutarlo aprovecharlo dentro de la Argentina Tucumán ha sido uno de los destinos también más elegidos con una capacidad hotelera casi repleta esto da muy buena esperanza para el área de turismo el cual estuvo bastante golpeado por esta pandemia pero sobre todo vistas al próximo verano la verdad que ha sido un fin de semana realmente muy provechoso para la provincia de Tucumán en materia turística un fin de semana que ha estado asignado por muchos eventos bien lo sabemos y nos acompañan acá los presidentes de la Cámara de Turismo unión de hoteles varios restaurantes la asociación de agencias de viaje y de la asociación de hoteles de turismo en la cual hemos visto esta ocupación que se nos ha dado en el fin de semana estamos hablando de números que superan el 90% de ocupación acá en la capital prácticamente un lleno total con el 96% en los valles calchaquíes 100% también en San Javier en Yerbabuena hemos visto que el turismo realmente en este último fin de semana se dio en todo el país estamos hablando de más de 3.500.000 argentinos que han estado gozando de servicios en todo el país tiene que ver obviamente en el fin de semana largo tiene que ver con los eventos que hemos tenido eventos importantes como el Transmontaña campeonato de tiro al platillo campeonato también de torneo de taekwondo que tiene más de 700 participantes que han venido de distintas partes del país regatas nocturnas en el Cadillal la verdad que los eventos nos hacen muy bien a la actividad del turismo los números han sido muy positivos tomamos contacto ahora desde exteriores con nuestra compañera Mariana Romero y junto a ella vamos a realizar la cobertura de una marcha por pedido de justicia otro crimen aberrante en nuestra provincia porque prendieron fuego a una mujer y todavía no hay pistas para poder hallar justicia sobre este hecho Mariana buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches Guillermina así como vos lo decís la prendieron fuego finalmente falleció Milagros Godoy esta joven mamá pero lo terrible es que la familia en medio del dolor esto ocurrió el 19 de octubre es la primera vez que se anima y nos está diciendo no sabemos cómo hacer esto nunca nos tocó esta situación es la primera vez que deciden salir a la calle y pedir justicia vos sos la hermana de Milagros contanos qué fue lo que le pasó a ella ella estaba en el departamento ella llamó al departamento porque nosotros vendemos pan nosotros nos rebuscamos la vida con eso porque no tenemos sueldo entonces la llamamos ella la llama a las 4 de la tarde ¿vos sos hermana? no la cuñada la llama a las 4 de la tarde para preguntarle por qué no venía porque mi mamá ellos un día anterior el día lunes se fueron a poner la vacuna del COVID este supuestamente mi mamá decía que ella estaba bien que ella estaba joya que no tenía nada y a las 4 de la tarde 4 y media llama para preguntar por qué no venía que no venía y atiende el teléfono él ¿él quién es? ¿cómo se llama? él se llama Ángel Roberto Lociao y le dicen el chino entonces atiende el chino y le dice a ella no, decirle a Doñalita dice que no va a ir la milagro no va a ir la mili ¿por qué? dice porque te la llevo al hospital y mi mamá dice pero por qué la llevo al hospital si ella estaba bien no tenía nada yo me vine a la mañana y ella estaba bien y dice no, dice vos decirle que venga Mateo que venga Luca dice al departamento pero que lo vea el bebé no digas nada no digas nada yo la llevo a la mili al hospital eso es todo lo que sabíamos hasta las 5 de la tarde que yo fui al hospital y en el hospital a mí me dijeron que ella había entrado en un estado muy grave que ya había entrado con respirador ya había entrado inconsciente y al tanto lo que declara el portero del edificio y vecinos es que vieron salir humo del departamento sí ellos han visto llamas ellos han visto llamas del departamento ahí cuando él entra al departamento el portero entra al departamento no sabía qué hacer entonces agarró el portero el portero el mantel de la mesa pero qué es lo que vio el portero cuando entró al departamento estaba ardiendo ella en llama y ella estaba de rodillas y él la tenía de los brazos entonces el portero qué hace agarra el mantel le tira el mantel para apagarla y no la pudo apagar ardió más entonces qué hace sale corriendo a buscar el matafuego agarra el matafuego él el chino agarra el matafuego le apaga con el matafuego a ella y de ahí la han sacado inconsciente ella no ya no daba síntomas de nada ella nunca pudo declarar al final pero por lo que vio el portero él quedó detenido acusado de femicidio justamente había antecedentes de violencia de género no no sé la verdad que yo no sé nada porque ellos vivían solos no sé en lo que nosotros veníamos en la casa él sí le hacía problemas por nada se enojaba por todo y empezaban los problemas él empezaba a hacerse loco y ella no decía nada entonces agarraba los chicos se iban al departamento los cuatro van a empezar por supuesto va a empezar la investigación las pericias van a ser determinantes para saber si este hombre le imputó dice la verdad y ella se prendió fuego sola y él estaba tratando ayudarla o por el contrario como declaró el portero en la causa no parecía que le haya estado ayudando sino sujetando para que ella no logre apagarse las llamas ¿ustedes confían en la justicia? sí tiene cadena perpetua queremos justicia pero bueno estamos viviendo en este país en esta provincia que por ahí los abogados no sé si tanta justicia ¿verdad? no nos dicen nada no tenemos los resultados de la autopsia porque el 28 no han dado la autopsia no sabemos nada vamos a seguir este caso es la primera vez que ellos se animan a salir a hablar con los medios a reclamar hace mucho que estamos en contacto no solamente con esta parte de la familia también con el papá de los hijos se han animado a salir y a reclamar por este un nuevo presunto femicidio en la provincia de Tucumán muchas gracias Mariana lo vamos a seguir de cerca entonces tal cual lo decías a este caso pidiendo sobre todo a la justicia trabajar con perspectiva de género para poder analizar en profundidad lo que es esta investigación y también celeridad en este caso gracias buenas noches muchas gracias buenas noches queremos justicia muy bien ahora continuamos con deportes Daniel y hablamos del decano hablamos de Atlético Tucumán que tiene que jugar frente a defensa y justicia ya están los concentrados también el precio de las entradas estos son los jugadores convocados entonces por el técnico Guiña Azul los arqueros Luquete y Marquiori los defensores Ortiz Campos Cabral Albornoz Rizopatrón Orihuela los mediocampistas Bustos Musis Acosta Ciro Riu Rosales Herbes Pereira Carrera Tesuri los delanteros Heredia Menéndez Ruiz Rodríguez Benítez y Franco Comán Daniel se viene una escoba tremenda en diciembre en Atlético Tucumán era obvio me parece por suerte para Atlético por un dirigente de la mesa chica por suerte para Atlético está San Lorenzo San Lorenzo creo que lo está perdiendo con Aldo Cibri está casi último si no Atlético estaría ahí también claro bueno así que se viene una escoba importante en diciembre entonces para Atlético Tucumán hay jugadores que no dieron la talla para vestir la camiseta de Atlético otros que han bajado su rendimiento símbolos que están en la mira muchos así que bueno atención con defensa que uno dice defensa pero está tercero ganó siete de los últimos ocho después de un comienzo también con muchas dudas en el comienzo se afirmó en el campeonato y está ahí viene haciendo entre tres y cuatro goles por partido así que ayer perdió hoy perdió Tallera de Córdoba River con el empate es campeón sí no pero no sé por qué ganó Boca no Boca está ahí está tratando de ingresar a la Copa Libertadores iba a ingresar gracias a River no bueno hasta ahora estaría ahí hasta eso le tenemos que dar una mano para después lo eliminamos bien por River precio de las entradas entonces para ver Atlético Tucumán Lampa Mirato Menota la gente de Atlético la tribuna Caro 1200 la Realte 1200 la Prida el sector la Prida 2000 sectores 3, 4, 5 y 6 3500 1 y 2 4000 damas y jubilados 600 menores 400 acompañante platea menor de 6 1000 sitos horarios y puntos de 20 miércoles 24 de noviembre desde las 11 horas en la Liga Tucumana de Fútbol mañana estamos en cancha de Atlético qué caro es ir a la cancha sí para ir a ver esto cómo está jugando no digo que vaya a la familia cuatro el padre y el hijo y ya se va bueno no es que está cara sino que la plata nuestra no sirve no vale nada bueno Dani vamos a ver qué le pasa a Atlético entonces mañana esperemos que se recupere Atlético Tucumán que pueda acomodar y sumar algunos puntos porque ya desde el próximo torneo entra a correr y promete muy bien será hasta mañana hasta mañana don Lampa desde la cancha de Atlético calculo muy bien nosotros buscamos ahora los datos emitidos desde el Ministerio de Salud de nuestra provincia para saber cómo continúa el avance de pandemia en Tucumán registrando también y contabilizando los casos del fin de semana del día lunes también que no nos vimos con la placa ya en la pantalla les contamos que hoy se han informado 231 nuevos infectados de coronavirus en Tucumán lo cual nos lleva a un total de 202.785 casos desde el mes de marzo del año 2020 cuando comenzó es toda esta situación pacientes recuperados 195.992 lamentablemente tenemos que informar un fallecimiento más por coronavirus lo cual nos lleva a un total de 3460 tucumanos que han perdido la vida en este lapso de tiempo datos de COVID entonces y de esta manera buscamos la pausa la última en nuestra emisión y nos reencontramos sobre el final con los datos del tiempo tal como se lo decíamos ahora sí ha llegado el momento de clima zoom para saber si continúan las lluvias en nuestra provincia mañana vamos a amanecer con un cielo despejado y sol radiante me parece que va por ese lado pero lo descubrimos ahora clima zoom pronóstico del tiempo para Tucumán la jornada del miércoles presentaría cielo nublado con mejoramientos de las condiciones durante el transcurso del día se prevé poco cambio de temperaturas la mínima se ubicaría en 19 grados temperatura cálida por la tarde con 29 grados en San Miguel de Tucumán los vientos soplarán suaves del sector norte para el jueves para el jueves y viernes se esperan cielos parcialmente nublados con temperaturas cálidas por las tardes máximas de 30 y 27 grados mínimas de 16 y 13 grados para el sábado se esperan desmejoramientos de las condiciones con chaparrones dispersos poco cambio de temperaturas la máxima se ubicaría en 28 grados el domingo presentaría cielo que se irá despejando a lo largo de la jornada la máxima se ubicaría en 29 grados con mínima de 16 grados para el lunes se espera ascenso de temperaturas con cielo mayormente despejado la máxima se ubicaría en 31 grados cumplir el sueño del techo propio a 183 familias que pertenecen al gremio de Mata al gremio del tribunal de cuentas acá hay 500 viviendas para terminar de entregar antes de fin de año y hoy Tucumán tiene una posibilidad histórica ya tenemos adjudicadas 3.600 viviendas más para la provincia construir viviendas es dinamizar la economía de la provincia generar puestos de trabajo genuino para muchos tucumanos y tucumanas que hoy lo están necesitando Gobierno de Tucumán Gobernador Ombando Jaldo Muy bien pasó Climazón con los datos del tiempo Nos despedimos como siempre agradeciéndoles por elegir la pantalla de América para informarse hoy me voy a despedir con un saludo muy especial porque está cumpliendo años mi tía Neni Neni Saracho le mando un beso muy pero muy grande ella ha sido la primera que me ha arreglado cuando yo era muy chiquita maquillaje y fue el camino de ida imagínese lo que era hace bastante tiempo claro no sea malo no sé si mucho pero fue el camino de ida así que muchísimas felicidades a ella espero que esté pasando un hermoso día y es una fiel televidente del noticiero nos sigue todas las noches y me acompaña siempre en todo es también mi madrina de confirmación ah bueno completo entonces completísimo un abrazo inmenso para ella el saludo grande entonces será hasta mañana nos vemos será hasta mañana buenas noches y y y y y